La propuesta gastronómica de este fin de semana lleva el nombre de La Rosada, que es sinónimo de comida gourmet con platos elaborados con ese gusto delicado en el que se suman las notas de dedicación y esmero que este tipo de cocina requiere y que está especialmente dedicada a paladares exigentes. El menú de esta nueva estación es responsabilidad de su chef Martín, que pensó en cada uno de los gustos de los comensales que son habitués del lugar. Ensaladas muy livianas para las que cuidan la figura y también especialidades en pescados de río y mar. Para los que no se resisten al placer de las pastas, las opciones son muy tentadoras y por supuesto todas las versiones de carnes rojas. Exquisitos postres y muy buenos vinos completan el menú de La Rosada, que les espera todos los días para almorzar o cenar.